Tweet, mayor que, mayor que LeBron James jugará para Lakers durante 4 temporadas nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que LeBron James jugará para Lakers durante 4 temporadas LeBron James y los Lakers pactaron un contrato de 4 años y 154 millones de dólares. La superestrella de la NBA, LeBron James, ha decidido firmar un contrato por los próximos 4 años con los Ángeles Lakers, a razón de 154 millones de dólares, comunicó este domingo su agencia Clutch Sports Group. El superfichaje de las Taoyastro de los Cleveland Cavaliers significa que el cuatro veces declarado mejor jugador de la NBA, quien ha disputado las últimas ocho finales, ingresará en una de las franquicias más prestigiosas de la liga, donde previamente destacaron leyendas como Karem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant y Magic Johnson. LeBron es considerado por muchos el único jugador capaz de acercarse al nivel de la estrella retirada de los Chicago Bulls, Michael Jordan, y discutirle el título honorifico de mejor jugador en la historia de la NBA, pero solo tiene marca de 3 a 6 en las finales. Después de que sus Cleveland Cavaliers fueran barridos por Golden State en las últimas finales de este año, estaba claro que un LeBron frustrado quería un club que pudiera ser más competitivo contra la dinastía de los Warriors, rival de Cleveland en cada una de las últimas cuatro finales. LeBron, que tiene una casa y productora en Los Ángeles, se une a un equipo con mucho dinero para gastar bajo el tope salarial de la NBA, y con deseos de reconstruir un proyecto de campeonato después de años de penurias. Los Cavaliers también intentaron mantener a LeBron, según varios informes, hablando por teléfono con el segundos después de la medianoche del domingo, cuando se abrió el período de la Agencia Libre. Los Philadelphia 76ers cuya joven estrella Ben Simmons tiene el mismo agente que LeBron, también estaban en la búsqueda del astro canastero, pensando en una potencial triple amenaza junto con el alero australiano y el camerunés Joel Embiid. El rey LeBron, dos veces campeón olímpico, ya dejó Cleveland en 2010 para unirse al Miami Heat, con quienes llegó a las finales de la NBA cuatro veces con foja de 2 a 2, antes de regresar a los Cavaliers, prometiendo llevar el título a Cleveland, su región de origen, puesto que creció en las cercanías de Akron. Esa misión se logró cuando los Cavaliers ganaron la corona de 2016 con LeBron en el papel protagonista, poniendo fin a una sequía de títulos deportivos de 52 años en la ciudad de Cleveland. En pero, los Warriors obtuvieron a Kevin Durant después de aquella derrota y Golden State se ha ido 8 a 1 contra los Cavs en las dos finales de la NBA desde entonces. Hogar, dulce hogar, gracias North East Ohio por unas increíbles cuatro temporadas, esto siempre será mi hogar, publicó LeBron en Instagram con una foto del desfile del campeonato de los Cavaliers. Poder haber sido parte de un equipo de campeón hace dos años con el equipo que teníamos y la manera en que lo conseguimos es algo que siempre recordaré, dijo LeBron después de la última derrota de los Cavs en la final. LeBron informó a los Cavaliers el viernes que no ejercería su opción de contrato de 35,6 millones de dólares. Y también rechazó lo que podría haber sido el acuerdo con más dinero y más largo disponible, pues los Cavaliers pudieron extenderle un contrato de 5 años por valor de 209 millones. Pero el dinero y los años de seguridad pesaron menos que la posibilidad poder competir por el título. Los Lakers pueden ofrecer dinero, top, además de talento y selecciones del draft para rodear a LeBron de jugadores suficientemente competitivos como para desafiar a los Warriors que de repente debe lidiar con LeBron como rival de la división del Pacífico en lugar de enfrentarse solo dos veces por temporada y por el título de la NBA. Según los informes, los Lakers han estado en conversaciones con los San Antonio Spurs por el estelar Kauji Leonard. Y aunque nombres tan importantes como el armador, Chris Paul, de los Houston Rockets, y Paul George, de los Oklahoma City Thunder, han aceptado términos para quedarse en sus equipos, nada se puede firmar hasta el viernes con lo que hay mucho tiempo para que los jugadores consideren qué tipo de situación podrían ofrecerles los Lakers con LeBron. Las noticias de la llegada de LeBron a los Lakers provocaron una eufórica respuesta de celebridades y figuras públicas. El mejor jugador del mundo llega a la ciudad más grande del mundo. Bienvenido a los Lakers, escribió el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, la directora de Hollywood, Abba Duvernay, agregó, Bienvenido a Los Ángeles, te encantará mi ciudad natal y te amaremos de vuelta.